¡Gorda! 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 ¡Estas huertas cansan mucho! ¡Canzan mucho! ¡Canzan mucho! ¡Gorda! ¡Así fue! ¡Pero ya nos cansamos! ¡Canta muy carajo aquí! ¡Muchachos miren! ¡No es esta huerta de patas! ¡Pero aquí se cansan mucho! ¡No mis copas! ¡Antes miren! ¡Ya tienen viaje! ¡Muchachos miren! ¡Me enseñó que respeto se gana con ellos! ¡Y así crecí! ¡Nas más que polvo de los barcachanos! ¡Papacito viejo! ¡Papacito no se enoja! ¡Y es contrapendiente! ¡Aquí andamos con el compa! ¡Ahí estamos pues! ¡Vistele! ¡Mire! ¡Mir. ¡Mirá! ¡Vistele! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!